Último minuto, RTBC Noticias. Mucha atención, tenemos la primera reacción del gobierno nacional a la primicia de RTBC Noticias sobre la división de la segunda marquetalia. Los detalles se los tiene Iván Cruz. Adelante, Iván, buenas tardes. Hola Rafael, pues así es, RTBC Noticias conoció en exclusiva hace pocos minutos una carta de Walter Mendoza, que es el delegado de la segunda marquetalia, puesto por Iván Márquez para los diálogos con el gobierno, anunciando una ruptura interna en varias partes. Y para confirmar esta noticia por parte del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, me acompaña Armando Novoa, delegado y vocero del gobierno nacional en la mesa de paz con este grupo. Doctor Novoa, gracias por estar en la televisión pública. ¿Se acaba la segunda marquetalia? ¿Se divide la segunda marquetalia? En el comunicado público que se ha conocido en el día de hoy, las estructuras denominadas la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Fronteras, con asiento en los departamentos de Nariño, Putumayo, manifiestan su voluntad de continuar adelante en el proceso de paz ante la decisión tomada por Iván Márquez y conocida el fin de semana anterior en el sentido de no avalar los pasos que ellos han dado en la mesa de diálogos con el gobierno nacional. De tal manera que han tomado la decisión de seguir adelante y en lo que se relaciona con la delegación del gobierno, pues nuestra voluntad es de mantener esos diálogos, de avanzar de manera eficaz en esas negociaciones y tratar de concretar un acuerdo de paz con esas estructuras antes de la terminación del próximo gobierno. Sí, precisamente esas han sido las instrucciones del presidente Gustavo Petro, que ha dicho hace pocos días que si los procesos sufren divisiones internas con la otra, con la contraparte y eso, pues eso de alguna manera ayuda a la paz de Colombia, es un avance en la paz de Colombia con los grupos que tengan la voluntad de continuar en la mesa. Son grupos, estamos registrando realidades de grupos en armas en el periodo del posacuerdo del año 2016, fracturados con unas muy precarias decisiones de cohesión política, de acuerdos organizativos y eso se siente en la medida en que avancen las mesas de diálogos. Unos deciden quedarse, otros deciden avanzar con mayor celeridad y quienes deciden avanzar lo hacen teniendo en cuenta sobre todo las demandas y los reclamos de las comunidades con las cuales tienen una relación cotidiana. Sí, los comandos de frontera y la coordinadora guerrillera del Pacífico, se puede decir que era el grueso de la segunda marquetalia que estaban con Iván Márquez y en ese sentido podríamos decir que prácticamente queda solo Iván Márquez. Los informes de los organismos del estado nos dicen que el grueso de la segunda marquetalia está en el sur del país, departamentos de Putumayo, de Nariño, algo en Cauca, algo en el departamento del Caquetá, tal vez algo en el Amazonas. Las estructuras de la segunda marquetalia en otras regiones del país son minoritarias, son marginales y por consiguiente en realidad de verdad lo importante aquí no es solo el cuantum de quienes se quedan en la mesa, sino lo que representan desde el punto de vista de la voluntad de ayudar a construir unas alianzas territoriales por la paz y la transformación de las regiones del país históricamente excluidas. Finalmente y luego a esta noticia, ¿cuándo sería la próxima reunión de la mesa entre las dos partes del gobierno nacional y la contraparte que estaría ahora, digamos, con esta noticia dirigida por Walter Mendoza y acompañada por los delegados de los comandos de la frontera y de la coordinadora guerrillera del Pacífico? Sí, estamos evaluando a cuáles son los pasos a seguir, pero seguramente vamos a tener una reunión con los líderes de ambas estructuras lo más pronto posible, de lo cual informaremos oportunamente. Bueno, doctor Novoa, muchísimas gracias por estar a esta hora de la tarde en RTBC Noticias, confirmando la exclusiva de hace pocos minutos de RTBC sobre la ruptura interna de la segunda marquetalia. Sigan ustedes compañeros con más información en estudio.